Bueno, 60 días, así como lo señalaste. ¿Sabés que mañana, en el día 61, en el día 13 puntualmente, va a haber una marcha aquí en este mismo lugar, en la Plaza Mitre, cerca de las 6 de la tarde, con la presencia de la familia de Logan, por supuesto, y de la hermana Marta Peloni, que también ya confirmó su presencia aquí en esta ciudad, que prácticamente la vio nacer en esta cuestión de la lucha contra la trata de personas. Bueno, recién lo señalabas, una investigación que con el mismo ahínco desanda las pistas de la hipótesis de la trata, de la hipótesis del accidente, y de esta hipótesis, Antonio, que empezó a emerger la semana pasada a partir de las declaraciones de los familiares, que tiene que ver con esta interna familiar, con esta lucha entre los hijos de la abuela Catalina, según la declaración del propio padre de Logan, que dijo que la Udelina quería quedarse con las 6 hectáreas del campo, después una abuela Catalina que dijo que enajenó las tierras del campo, que tampoco sabemos si son de ellas, a nombre de su macho, según lo dijo ella misma, que es un tal señor Ibarrola. Bueno, en definitiva, ninguna pista clara, ninguna pista certera, estamos esperando, entre hoy y mañana van a estar llegando algunos laboratorios del Cuerpo Médico Forense de Buenos Aires, así como también extracción de teléfonos celulares. Y mientras tanto, Antonio, siguen pasando las testimoniales. Hoy va a ser una jornada con por lo menos 4 testimoniales interesantes, después si querés podemos ir repasando punto a punto. Pero en definitiva, ninguna de ellas aportará nada certero. El intendente de 9 de julio, el señor Sebastián Insaurralde, que había venido la semana pasada, no entró y lo postergaron para esta semana. Después va a estar declarando también Ana Benítez, que es la hermana de Antonio Bernardino Benítez. ¿Recordás, Antonio, aquella chanchería que fue allanada hace unos 10 días, más o menos? Bueno, Ana Benítez es la mujer que vive en esa chanchería, que la cuida. Y también va a declarar la hija de Carlos Guido Pérez, del ex comandante de Navío. Lo va a hacer vía telemática desde la ciudad de Bahía Blanca. Así que vamos a ver qué es lo que aportan estos testigos. Me parece que lo más importante puede venir por el lado de Juana Ofelia Acosta. ¿Quién es esta mujer? Es una amiga de María Victoria Cailava, a quien la ex funcionaria municipal, recordemos que Cailava era directora de promoción de la municipalidad de 9 de julio, departamento de San Roque, con quien tuvo una comunicación de unos 5 minutos, aproximadamente, el día, el jueves 13 de junio, y que aparentemente habría querido hacerle una transferencia y salió rebotada. Así que bueno, entre otras cosas, esta mujer deberá echar luz sobre este caso. ¿Y el intendente para qué, por ejemplo? Bueno, el intendente, recordá, Antonio, que acá existe la figura del viceintendente, que en realidad es el presidente del Consejo Deliberante, ni más ni menos, que él sí estuvo formando parte de todos los operativos de búsqueda, acompañando un poco a los bomberos, otro poco a Defensa Civil. Bueno, recordá que también había alrededor de 400, 500 funcionarios aquel 13 de junio buscando a LOAN. Y el tema es que, quieren ver, a ver, ante la falta de datos certeros de todo tipo, acordate que también habían pedido, por ejemplo, los rastreos satelitales de los patrulleros que formaron parte de la búsqueda, eso fue negativo porque los patrulleros no tienen esa tecnología. Lo propio había pasado con las ambulancias, que son todas las ambulancias, aparentemente las ambulancias sí tienen este sistema de traqueo. A propósito, no sé si se ha reportado o no a la justicia cuál fue el movimiento de estas ambulancias, pero bueno, en definitiva, algunas cuestiones coyunturales. A esta altura, Antonio, la verdad es que se van sucediendo testimonial tras testimonial, y yo hablo de Pedro, y entonces lo van a buscar a Pedro, y ven que tienen para decir. Me da la sensación de que están llamando, o sea, al que pasa cerca. Sí, tal cual. Antonio, en 9 de julio viven 1.600 personas. Yo creo que ya debemos estar cerca del testigo número 100. Es decir, en cualquier momento, casi el 10% de la población de 9 de julio va a haber pasado por acá, por el juzgado federal de Goya. ¿Qué hablas con la gente de Goya, no de 9 de julio, vos estás en Goya? ¿Qué te dicen de esto? Vos sabés que quiero citar, Antonio, un libro que escribió Gustavo Mura, Gustavo Mura, que es el papá de un ex compañero nuestro, Jerónimo Mura, es muy interesante. Se llama Pecados Capitales, y vos sabés que tiene un capítulo exclusivamente dedicado a la trata de personas de acá, de Goya. De alguna forma, le pone palabras, testimonios, a lo que nosotros tantas veces escuchamos de vecinos que van pasando por acá, por la plaza, y por los diferentes lugares de Goya, y de 9 de julio por donde nos movemos, y te dicen que existe, hace mucho tiempo. Incluso te dicen esto, y la abuela Catalina también lo admitió acá en los juzgados federales. A partir de que empezó la época del kirchnerismo con los planes, un poco se empezó a desactivar, pero previo a eso, era prácticamente algo vox populi. Incluso hay jueces provinciales que han sido destituidos por causas similares. ¿Y trata dentro del país o para sacarlo fuera del país? Hay de todo. Hay casos donde vendieron a los chicos por 50 mil dólares a Alemania. Nosotros incluso se acercó una miembro de la Policía Federal Argentina y nos dijo... Bueno, ese es uno de los puntos, ¿no? La jueza Poserpenso trabajó como subrogante en Paso de los Libres, que es una localidad limítrofe con Uruguayana, el límite con la República Federativa de Brasil, y conoce bien de qué se trata el tema. Por eso es que entre los vecinos hay cierta tranquilidad, relativa tranquilidad, más allá de la ansiedad y de todo, ¿no? Es una mujer que conoce bien el tema fronterizo, pero el tema, Antonio, es que para donde dispares en esta zona litoraleña de la Argentina, tenés acceso a otro país en dos o tres horas, como mucho. No, eso es cierto. ¿Vos te podés ir a Paraguay? Cinco años es un chico, vamos a decir, te lo podés llevar drogado, dormido, sí. Después es un chico que en algún momento puede decir algo, no sé, no es... Es un chico que ya puede expresarse. Te voy a decir algo, que por ahí es anecdótico, un hombre se hizo millonario comprando un caballo en Brasil y lo trajo por el río. O sea, imaginate que si pasan caballos por el río... No, sí, pero no tengo ninguna duda. Puede pasar absolutamente todo. Sí, no tengo ninguna duda, pero además lo ves, vas a la zona, vas a Iguazú, donde está la triple frontera, y ves todo. Ves cómo llevan en barcazas lo que se te ocurra de un lugar a otro, y está todo preparado, donde llegan, camino donde después vienen las camionetas a buscar. Está todo eso recontra sabido. Pero de vuelta. Después, es un chico que a los cinco años sabe expresarse, puede decir, no sé, no me parece tan fácil la trata de un chico, sí, lo puede llevar dormido, y en algún momento se despierta. No, no me parece. Cuando uno habla de trata, y vamos a decir, hay trata de chicas más grandes, tenés razón, pero generalmente las terminan teniendo encerradas, o que las explotan o sexualmente, o laboralmente, y viven encerradas. Los casos de trata que conocemos. Claro. Yo no sé si cinco años, no, no, qué sé yo, que capaz que es una ignorancia completa mía, que puede ser, y que es mucho más fácil de lo que se piensa. Ahora, si es así... No, por lo que te cuentan, Antonio, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, de todas las edades, más chicos, más grandes, casi que on demand, te diría. En otras épocas, desde Alemania, los pedían rubiecitos, así como te lo estoy diciendo. Esto me lo cuentan los vecinos, no es que es una elucubración mía. Acuérdate que también, según dicen, la hija de Camila, de Camila Núñez, de la prima hermana de Loan, era en principio la candidata. Y después llega Loan, supuestamente, de repente, y termina, bueno, tocándole a él. Pero es, te diría, multidireccional este tipo de delito. Hay para todos los gustos. Y mientras tanto tenés siete personas detenidas donde ninguna dio ninguna pista de nada. Y si alguien estaba esperando que se quebraran, ya van 60 días y nadie se quebró. No. Vos sabés que acá hay dos alternativas, y voy a ir por la más fuerte para mí. A mí me dicen que acá la gente de campo es muy leal y está dispuesta a todo antes de quebrarse. Que es algo que por ahí nosotros no lo llegamos a comprender. Pero estás hablando de la venta de un chico, de la desaparición de un chico. Yo entiendo que pueda ser... Me dicen lo mismo, Antonio. Dispuestos a todo. Dispuestos a todo. Si tienen que pasarla mal en la cárcel, la van a pasar mal. El tema, Antonio, es que el caso de la Udelina, por ejemplo, ¿sabés dónde está alojada? Ella está en el penal federal número 4 de Ezeiza, que es la cárcel de mujeres. Sí, es cierto. Y está con la mediática. ¿Quién es la mediática? ¿Te acuerdas a la mujer que prendió fuego las bicicletas, la estación de las bicicletas en la Plaza de Mayo? Sí, me acuerdo. Bueno, están en soledad ellas dos. Porque te imaginás que si la Udelina se mezcla con el resto de las internas, muy bien no la va a pasar. Yo no quiero decir que la Udelina tenga privilegios, ni mucho menos. Tenés en Ezeiza, tenés en Salta, tenés en Chaco, pero nadie dice nada. Absolutamente. El ex comisario Maciel, Ramírez que está en soledad en Chaco y el resto en el penal federal de Güemes. Me encantaría poder saber qué piensa la jueza de esto. A mí también, Antonio. Claro, pero ¿hacia dónde va la investigación? ¿Qué es lo que piensa? Tiene que tener un convencimiento la jueza de lo que pudo haber pasado. Por más que no lo pueda probar, imagino, porque si no, no sabés, ya hay que investigar directamente. ¿Qué es lo que cree que pasa? ¿Qué es lo que cree que pasó? Porque, en serio, vos decís, che, ninguno se quebró. Pero, es raro, Lucas, es raro que ninguno, después de dos meses, salvo que sea una organización mucho más profesional de lo que uno cree, que esto que hacen es habitual, entonces nadie está en tos cuidándose porque no es LOAN, es LOAN más no sé cuántos chicos antes. Salvo que sea eso. Claro. Es raro. Sí, sí. No, acá te dicen, lo de LOAN, la gente te dice, no sé por qué impactó tanto, porque esto es habitual, es una práctica habitual. Y te digo que más que organización criminal, porque hablando con los capos del Comando Unificado, ellos me dicen, Lucas, yo no tengo constatado, y hace muchos años que vengo trabajando en el delito de trata, no tengo constatada una organización criminal que se dedique a la trata de personas, a la venta de chicos. Esto puede llegar a ser que sea una organización de poca monta. Acá estás investigando el 146 del Código Penal, que es la sustracción de un menor de 10 años sacándoselo de su tutor o a su padre o a quien sea, pero con un apéndice que nos trae acá a la justicia federal y que tiene que ver justamente con el delito de trata de personas. Y es un delito federal, pero no hay pruebas. Ese es el punto en el que insistimos. Tenés que tener una organización que lo reciba, que le cambie la identidad, documentos falsos. Digo, me imagino que la jueza ya se puso en contacto con las autoridades de Brasil o de Paraguay fronterizas a ver si tienen algún dato de bandas de falsificación de documentos. Porque si no, no... Por eso te digo, sería fantástico que la jueza nos cuente, bueno, qué piensa, porque ya está, no tiene el secreto de sumario, ya pasaron dos meses. ¿Qué tiene en su cabeza en la investigación? ¿Hacia dónde está apuntando? El temor es que no tenga nada. Mirá, hemos tenido encuentros... Hemos tenido encuentros con ella a micrófono abierto y en off y jamás de los jamases nos dio una punta respecto de eso. Lo único que tengo para decirles en cuanto al tecnicismo es esto, que como estamos enfrente del juzgado federal, están investigando todavía un delito de trata. Veremos cuán grande es esta organización y mañana la marcha, ¿no? Cuando se cumplan dos meses de la desaparición de este chiquito. Gracias, como siempre, muy atento. Un gran placer, Antonio. La reforma política está dando vueltas alrededor del Congreso en cualquiera de sus variantes...